Hola, Matemáticas 33. Hoy nos toca hacer las operaciones con números decimales. En decimales, cuando decimos números decimales, se refiere a números que tengan parte entera y parte decimal. ¿O puede haber números que no tengan parte entera? Sí, también. Tú imagínate, un número que tiene parte entera sería, por ejemplo, 7 enteros, y tiene parte decimal, que serían 32 centésimas. 7 enteros, 32 centésimas. ¿Y si hay un número que no tiene ningún entero y solo tiene 25 centésimas? 25 centésimas. Claro, si tú ves 25 por la calle y dices, esto parece 25 enteros. Claro, es que puesto así son 25 enteros. ¿Cómo sabríamos que son 25 centésimas? Muy fácil. Les pones la coma aquí como diciendo que no sois enteros, que sois decimales. Y entonces a los enteros, como no pongas nada aquí, se va a caer la coma. Bueno, pues ponemos, no hay nada. ¿Qué es nada? Cero. Pues ponemos un cero. Ya está. ¿Qué significa este número? Que no hay ningún entero. Cero enteros. Y solo hay 25 centésimas. Esa es una moneda de 20 con una moneda de 5 céntimos. Una moneda de 20 con una moneda de 5 céntimos. Euros, cero. Estamos pelados. No tenemos ningún euro. Esto sería, repito, 25 centésimas. Otro ejemplo. Cero enteros, 372. ¿Cómo será esto? Pues a ver. Se tendría que leer cero enteros, 372 milésimas. Pero bueno. Cuando no digamos nada de enteros, la gente ya se imagina que si no decimos nada es porque no hay nada. Si no decimos nada de enteros es porque no hay enteros. Es decir, cuando tú oigas a alguien decir 372 milésimas, lo tienes que escribir así. Cuando lo oigas decir 25 centésimas, lo tienes que escribir así. Y ya no te dirán cero enteros, 25 centésimas. No, no, no. Ya se entiende que si no te dicen enteros es porque no hay ninguno y ninguno es cero. Y no se te ocurra poner la coma solita y luego 36 centésimas. ¿Por qué? Porque la coma sola, ya hemos dicho, si no la pillas por los dos lados, se cae. Se caería y la gente se creería enseguida que estos 36 son enteros. Y eso no puede ser. Así que siempre para que la coma se quede ahí bien cogidita, por la izquierda y por la derecha, un cero ahí. Bien, pues ahora que ya sabemos escribir cualquier número con decimales, vamos a ver cómo se suman. El 7 enteros 32 centésimas queremos sumarlo con el 15 enteros 5 milésimas. ¿Cómo colocamos esto? Pues muy fácil. Para sumar, recuerda que debía sumar cosas iguales. No podemos sumar sillas con mesas. Decíamos que los términos de la suma debían ser homogéneos. Debían ser iguales. Lentejas se pueden sumar con lentejas. Lentejas con habas, ¿no? Pues aquí lo mismo. Si estos son unidades enteras, tendremos que sumarlas con unidades enteras. Vamos. Que si tú preparas las vías y dices la coma aquí y dices tú, 732, colócate aquí. Viene aquí y se coloca 732. 1 y 2. La comita, ahí, más subida. Tú, colócate aquí. Hombre, coma con coma. Es decir, enteros con enteros. Decimales con decimales. Así que el 15 habrá que colocar aquí el 5 y aquí en el orden siguiente el 1. Y aquí, el 0, el 0 y el 5. Uy, que suma más rara. Fíjate que largo, que pequeño. Y si igual. Tú harás solo esto y suma. 5 y qué. A ver, donde no hay nada que había 0. ¿Te gusta más decir 5 y 0? Pues dilo. Pues di 5 y 0, 5. Ahora, que no quieres decir 5 y 0 y solo dices 5, 5. No llevo ninguna. 0 y 2. 2. 0 y 3. 3. 7 y 5. 12. Me llevo una. Una y una. 2. No hemos tenido en cuenta si eran decimales, si eran enteros. Como ya estaba bien colocado. Como ya estaba bien colocado. Hemos sumado. Y ahora decimos coma, coma, coma. Respuesta. 22 cosas enteras, 325 milésimas. 22 enteros, 325 milésimas. Otra suma. Te ha chupado esto. ¿Qué suma? El 304 enteros, 7 centésimas, más el 5 enteros, 226 milésimas. ¿Verdad? Nos imaginamos las calles. Hacemos la separación, que sea esta la de los que separan enteros de decimales. Y decimos 304. Ven aquí. 304. 0, 7. 0, 7 centésimas. El 5, el 5. Para que tengas la goma aquí, tienes que ponerte aquí. 5. 226. 226. Si te das cuenta, la coma siempre tiene que estar encima de la rayita. No la pongas ni más aquí, ni más aquí. Que en eso, son muy meticulosos. No les gusta que fallemos. No les gusta a los enteros, que digamos que está la coma más aquí, ni a los decimales, que está más para allá. La tienen ahí, entre los dos, a medias. Cuando ya los tengas colocados, sumas. Y dices, mira, milésimas, solo hay 6, arriba ninguna, o 0. Pues 6. Centésimas, 7 y 2, 9. Décimas, 2 y 0, 2. Unidades, 5 y 4, 9. Decenas, 0. Centenas, 3. Leemos el número, coma, 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 siempre las comas, todas debajo de una de las otras. Trescientos nueve enteros, 296. Trescientos nueve enteros, 296. O doscientas, noventa y seis. Trescientos nueve enteros, 296. Trescientos nueve enteros, 296. Tercera. Que esto ya se ve clarísimo. Vamos a coger un número entero que sea más grande El 8325 con 7 décimas, nada más Más el 3000, venga El 3500 enteros con 98 centésimas 98 centésimas 8325 El 5, el 2, el 3 y el 8 8325 enteros 7 décimas 3500 enteros 98 centésimas 98 centésimas Sumamos Centésimas 8 y 0, 8 Décimas 9 y 7, 16 Pero solo puedes poner un número Oiga, y el 1 Es que de 16 décimas Como 10 décimas son una unidad Por eso dices, me llevo una Y aquí has dejado las 6 que te han quitado O sea, tú has quitado de las 16 que te salían, quitas 10 Las pasas hacia aquí que se convierten en una unidad Como eran 10 décimas pequeñitas, entre 10 hacen una Una unidad Y esa 1 es la que te llevas y dices 5 Y una que me llevo, 6 Oye, si lo quieres pensar, lo piensas Y si no, mecánica Tú lo sumas como si fueran todo enteros Y al final dices, coma, coma, coma Puma, saber leerlo Y se acabó Y te dejas de más rollos Te dejas de más rollos Así que 5 y una que llevaba, 6 2, 2 3 y 5 8 8 y 3 11 Que Ese 1 del 11 Tiene que pasar Al orden siguiente Respuesta Respuesta 1, 2, 3, punto 11.000 11.000 826 enteros 68 Centésimas Es que no tiene más dificultad La suma Ya está Yo creo que ya podéis hacer La suma de decimales Que te vengan gana Vamos a ver con la resta Vamos a ver con la resta Parece que vamos demasiado deprisa Pero es que La verdad es que esto es fácil A ver De la resta Pongamos 75 enteros 324 milésimas 324 milésimas Menos Por supuesto Tenemos que hacer un número más pequeño Que 75 enteros Porque claro De 75 no vamos a quitar 76 Ni vamos a quitar 78 Vamos a coger Que se yo 23 Pues vale Menos 23 enteros Y de decimales Ni te fijes De decimales Puedes poner lo que te dé la gana O sea De los enteros Si Tienes que fijarte Que aquí haya más enteros Que aquí Para que se pueda hacer la resta Pero de los decimales Ni te fijes Puedes poner aquí Lo que es lo primero Que se te vengan gana Que se yo Un 8 y un 2 Pues ya está Un 8 y un 2 Y ahora Igual que para la suma Haces las calles Los colocas bien Colocas la coma Colocas el 75 enteros 324 milésimas Y debajo Coma con coma Colocas el 23 Con el 82 Y 2 Clim Clim Cuenta de restar Bueno A ver ¿Qué es lo que hay aquí? Un 0 ¿Qué dirás tú para restar? De 0 a 4 4 No llevamos ninguna De 2 a 2 0 De 8 a 13 5 Traspasamos la coma Como si no estuviera La dejamos Como si todo fuera una cuenta normal De 8 a 13 5 Llevo 1 Que se la doy al 3 Y digo 3 y 1 a 4 De 4 a 5 1 Y de 2 a 7 5 Eso sí Ahora no te olvides De poner la coma 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 51 enteros 504 milésimas 51 enteros 504 Milésimas Otra resta Otra resta A ver De 8 enteros Así sí Sin decimales Este se ha perdido los decimales 8 enteros Vamos a quitar 3 enteros con 46 centésimas Bueno Bueno A ver Calles 8 Tú eres 8 enteros Y tu parte decimal No tengo nada Soy un 8 pelado No tengo trozo ninguno Añadido Vale Pues entonces Si tú eres 8 unidades enteras Estarás En las 8 Unidades enteras O sea que tú en realidad Tenías aquí una coma Que la llevabas apagada Y tenías también Infinitos ceros por aquí Infinitos ceros por aquí Pero claro Para ahorrar tinta Venías así peladillo Sin ceros por aquí Ni sin ceros por aquí Ni sin comas Por cierto Que a veces En los comercios Ponen Precio Lo habrás visto ¿Qué significa? Pues te están advirtiendo De que son 6 euros Justos Que no te van a cobrar Luego ningún céntimo más Que son 6 euros Justicos Y te ponen 0 décimas Y 0 centésimas Para que Tengas la seguridad De que no Mira es que ponía 6 Pero en realidad Eran 6 con 23 Oiga eso es trampa No no Eran 6 coma 0 0 Que también se puede poner Bueno pues el 8 Lo mismo Menos 3 46 El 3 está en los enteros Claro Pues entonces el 3 aquí Y 4 6 4 y 6 Restamos 6 a qué? No hay nada Pues Encendemos ceros Ceros y ceros Ceros y ceros Podemos decir 6 a 10 Sí ¿Por qué? Porque tiene amigos a la izquierda A la izquierda Siempre encontrarás Al fondo Un número Que es el 8 Tú tranquilo Que este sale fiador Por todos Este dará todo Lo que tenga que dar Tu resta Como si fuera una resta Normal Y dices De 6 a 10 4 llevas una Que se la das al 4 4 y una 5 5 a 10 5 llevas una 1 y 3 4 De 4 al 8 4 Coma Coma Y coma 4 enteros 54 centésimas Que si te fijas bien Tiene su lógica A ver Vamos a pensar con lógica Como hacen los mayores Si de 8 cosas enteras Quitas 3 y pico Quitas 3 y pico Que son menos que 4 Pues que te va a quedar Hombre Si de 8 Has quitado 3 Te quedarían 5 Pero es que no has quitado 3 Has quitado 3 y más Entonces los 5 enteros Ya no te quedan Te quedará 4 con algo Efectivamente 4 con algo 4 con 54 Vamos Un problema sencillito Sales de casa con 8 euros Haces una compra De 3,46 ¿Cuánto te queda? Mamá Nos queda en el monedero 4 euros con 5 54 céntimos ¿Vale? A ver Otra resta Ya no se me ocurren Más clases de restas Que pueda haber Pues no sé Vamos a hacerlo al revés Que el minuendo Que es el grande 37,65 37 enteros 65 centésimas Restar de aquí Restar 25 25 enteros Nada más Bueno 37,65 Imagínate aquí Las calles Las calles Metemos ahora 25 25 enteros Porque el 25 Aunque no lo parezca Tiene aquí su coma Y su montón de ceros apagados Pues metes aquí el 25 25 enteros Aquí ¿Quieres encender ceros? ¿Quieres encender ceros? ¿Te hace gracia? Enciéndelos ¿Qué no? Es igual Tú luego para arrastrar dirás De nada a 5 O de 0 a 5 De 0 a 5 5 De 0 a 6 6 De 5 a 7 2 2 De 2 a 3 1 12,65 12,65 Simulación Problema En el monedero Cuando hemos salido Había 37 euros Y 65 centimos Hemos comprado Una cosilla De 25 euros ¿Qué quedará en el monedero? 12 euros Con 65 Lo de las monedas Lo del Sistema monetario Que así se llama El sistema De dinero De un país Nos va a venir De perlas De perlas Para Manejar decimales Nos podremos ir al kiosco Y comprar Piruletas Comprar gominolas Comprar lo que sea Y calcular Y hacer problemas Ya podríamos hacer De sumar Y de restar Ya lo podemos hacer Bueno No sé si este vídeo Ya Ha ocupado bastante tiempo Pero yo creo Que el saber Sumar Y restar Decimales Sin fallar una Es suficiente Materia Para este vídeo ¿Qué te ha parecido Muy rápido todo? Vuelve para atrás Y le vuelves a dar Y si no Mañana O en otro ratillo Le vuelves a dar Y vuelves a repasar Que es fácil El próximo Multiplicar Y dividir Y tendremos todo Venga Hasta mañana ¡Gracias! Gracias.